Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Jesús Buitrago, de Prensa Castellana. ¿Con qué sensaciones te vas aquí del Bernabéu después de todo lo que ha ocurrido en la primera parte? Bueno, hacía mucho tiempo que no veía algo tan esperpéntico y tan vergonzoso como lo que he presenciado hoy en el campo. Además, es algo que creo que no es que no beneficia ni al Madrid, ni por supuesto a nosotros, pero tampoco beneficia al fútbol español y muchísimo menos al estamento al Buitrago. Creo que hemos perdido mucha credibilidad. Hoy, más que ganar nadie, hemos perdido todo. Nuestro fútbol, que entendemos que es el mejor del mundo, creo que hoy ha perdido mucha credibilidad de puertas para afuera. Y en eso, cuando pasa esas cosas, no gana nadie. Nosotros seguramente nos sentimos pisoteados, nos sentimos humillados. Pero bueno, estoy muy contento con lo que ha hecho mi equipo, ha jugado muy bien. No he hincado nunca la rodilla, a pesar de todas las adversidades que hemos tenido. Y bueno, son cosas que pasan. Esperemos que no se vuelva a dar en ningún partido, en ninguno, porque creo que de esto lo único que nos hace es mucho daño a todos. Y bueno, a preparar el siguiente e intentar olvidar esto lo antes posible. Más que el partido, lo extradeportivo. Pero bueno, mis sensaciones en estos momentos son de apoyo a mis jugadores, que han hecho un gran partido, que han hecho un gran esfuerzo, a pesar de todo. Y que bueno, en estos momentos sobre todo es difícil consolarles por eso, precisamente, porque se sienten humillados, se sienten pisoteados y se siente que han jugado con ellos. Aquí, míster, Miguel Ángel Díaz de Defensa Central. Cuando se refiere a un pisoteado... Cuando me refiere, lo he explicado muy clarito. Sí. ¿El penalti o la roja también? No, me he equivocado. Lo he explicado muy claro. Que me quiera entender que me entienda y el que no, que no me entienda. Por aquí, buenas tardes, Paco. Eduardo Cronago, para aquí. Perdón, no te veía. Para Vallecas Web. Día muy especial para la familia Montiel. Johnny por fin ha debutado. ¿Piensas que a raíz de este encuentro Johnny va a tener más minutos con el equipo? No lo sé, ¿no? Me hubiera gustado también que hubiera debutado en otro... El marco era espectacular. Creo que su debut es en el mejor sitio donde puede debutar un chico como Johnny. Pero me hubiera gustado que hubiera sido en otras circunstancias, ¿no? El partido no estaba fácil y, sin embargo, él ha mostrado ese desparpajo que tiene. Los minutos que ha estado, pues, ha aportado, ha aportado cositas. Me ha gustado. No sé lo que va a pasar en el futuro. Yo tengo mucha esperanza puesta en él. Y siempre que creamos que está a la altura, pues, intentaremos darle paso y que tenga minutos, ¿no? Pero está bien que es un chico que está en proceso de aprendizaje y de adaptación y que, bueno, todavía tiene que mejorar muchas cosas. Hola, muy buenas, Paco. Soy lo del diario Inglés de Garden. Como antes dijiste que es complicado consolarlos a los futbolistas después del partido. ¿Y durante el partido? En el descanso, durante el partido, ¿cuáles son las sensaciones? Incluso para nosotros en la grada era como algo surreal. No sé cómo era para... Es que yo creo que no se sentía... Bueno, no sé, los aficionados del Madrid, ¿no? Yo me imagino que se lo habrán pasado muy bien. Pero la mayoría de la gente creo que no estábamos a gusto, ¿verdad? Una sensación como de que, ¿y aquí qué ha pasado, no? ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, pues esa es la pena, ¿no? Que en un partido de la mejor liga del mundo pasan estas cosas que no deberían de pasar. Bueno, no debería pasar en ningún sitio, ¿no? Pero ha pasado aquí. Yo digo, yo me he encontrado muy extraño, muy... No sé, no sabía. Parecía que estaba... Hay veces que parecía que como que no estaba, ¿no? Que era un sueño. Que digo, no, esto no puede ser verdad. Pues sin embargo, sí que es verdad, ¿no? Y bueno, y ahora sobre todo cuando entras y ves a chicos como... O a tíos como carros llorando, desconsolados. Y no porque no hayan metido bien, no. Bueno, ese no es el problema, ¿no? Eso es una consecuencia de lo que ha pasado en el campo, ¿no? Bueno, pues te da mucha pena, ¿no? Te da pena ver a profesionales que se han estado dedicando muchos años y mucho tiempo para este tipo de eventos y que, bueno, y que por circunstancias raras no... No solo no hayan podido disfrutar, o por lo menos muy poquito rato hemos podido disfrutar, sino que, bueno, que te sientas que, bueno... Algo ha pasado que no está dentro de los raciocinios normales, ¿no? O sea, le puedes explicar muy poco, lo único que puedes es consolarlo, decirles que lo han hecho muy bien, porque es verdad que lo han hecho muy bien, sobre todo hemos ido en un momento en el que estábamos jugando fenomenal y ganando el Madrid en su campo. Hemos sido capaces incluso de ver, de sacar... La gente estaba sacando hasta pañuelos, con lo cual eso es que estábamos haciendo nosotros las cosas muy bien. Pero, bueno, luego la cosa ha acabado como ha acabado y tampoco hay que darle mayor importancia, ¿no? Hay que echarlo al lado, aprender todo, todo, aprender todo de lo que ha ocurrido hoy para intentar que no vuelva a pasar y mirar para adelante, ¿no? Arantxa Rodríguez de la cadena COPE. Has dicho que te has sentido humillado, pisoteado, pero no has dejado claro por qué jugadas, porque una es la expulsión de Tito, otra es el penalti, no sé qué ha molestado más y se te ha visto hablar con el árbitro, tanto en el descanso como en el final. Me gustaría saber, si se puede, qué le has dicho al colegiado. No, en el final yo no me he dirigido a él. Bueno, pues le estabas esperando, es que desde arriba no veía si estabas hablando o no. Yo no he hablado con él, no me he dirigido a él en ningún momento. Y sobre lo que más te ha molestado, o sea, ¿qué consideras? ¿Que no era roja o que no consideras que no era penalti, que era injusta la expulsión? Todo. Paco, en directo para Unión Rayó. Bueno, quedándonos en esos 15 minutos, ¿qué te quedas? ¿Cómo has sentido también darle la vuelta al marcador, ese 1-2? ¿Es el equipo que quieres ver, esos 15 minutos? ¿Son los mejores minutos de la temporada? Y eso sí, el baje negativo a parte del resultado. Nacho ha percibido, ha visto la tarjeta. ¿Pierdes a Tito? ¿Pierdes también a Baena para ese partido ante el Atlético de Madrid? He disfrutado mucho esos minutos. Creo que hemos hecho un fútbol sensacional y además encima con llegada y con posibilidades de hacer gol. Bien recordado está que no solo es lo que hemos perdido hoy aquí, ¿no? Sino lo que hemos perdido de cara al siguiente partido. Es decir, que no solo el daño se nos hace aquí, sino que también lo vamos a llevar colgado una semana hasta que nos enfrentemos al Atlético de Madrid. Intentaremos recomponernos como podamos con la gente que tengamos. Intentaremos hacer lo mejor posible ante un rival que si ya de entrada se le empiezan dando ventajas, pues mal asunto. Pero bueno, pero muy satisfecho del equipo. Es decir, yo creo que si hubiéramos estado con once el partido hubiera sido muy bonito. No sé lo que hubiera pasado, pero creo que hubiera sido muy, muy bonito. Y hasta eso hemos perdido, ¿no? Hasta la posibilidad de que todo el mundo viera un partido precioso, un partido hermoso y un partido competido. Hasta eso hoy nos han quitado. Mister, aquí David Martín para el gol de Madrid. Paco no suele hablar en Vallecas de árbitros, pero ¿cree que esa actuación arbitral hoy condiciona incluso al equipo para lo que le ha comentado el compañero para la jornada próxima con las bajas de Tito y de Baena? Yo estoy hablando de circunstancias. Yo todavía no he hablado del árbitro. Yo todavía no me he dirigido al árbitro. Estoy hablando de circunstancias que he visto en el campo, de cosas que he visto en el campo. Pero yo no me he dirigido todavía al árbitro. Ni lo pienso hacer, por supuesto. Entonces, bueno. Buenas tardes, míster. Aquí de su derecha, Mario Torrejón de la cadena SER. Hablaba de consagrados futbolistas, de que ha visto tíos como Castillo llorando en el vestuario. ¿Qué le dice a Tito, un entrenador, cuando ha hecho una entrada, cuando mejor estaba el equipo y ha hecho una entrada, que la valió la expulsión y se ha quedado con 10? Es un lance del juego. No creo que Tito quisiera hacer esa entrada. Seguramente le ha ido por el balón. Tito no es una persona malintencional, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, no le puedo achacar nada. Es un lance del juego. Es un lance de una circunstancia. El árbitro ha querido conveniente sacar la roja. Yo no le puedo culpar al jugador tampoco de nada de eso. Es decir, son circunstancias que se dan en un partido y en este caso nos ha perjudicado a nosotros. Pero no le puedo decir, ni le puedo achacar, ni le puedo echar la culpa a él de nada. Buenas tardes, Paco. Álvaro Díaz, para el Deportes de Madrid. Habéis plantado cara al Real Madrid en los primeros minutos. Para ti, ¿cuánto ha durado el partido? Hombre, a ver, el partido ha durado lo que hemos tardado en perder dos jugadores y en empezar a encajar goles. Yo creo que también la jugada del penalti ha sido casi... Es decir, quedarte con uno menos aquí ya era prácticamente casi definitivo, incluso yendo por delante del marcador. Pero claro, quedarte con dos menos, eso es un asesinato. Me refiero a que no hay manera de encajar eso, aguantar como puede, intentar a ver si hay alguna contra que la hemos hecho. Hemos llevado peligro en la segunda parte, en alguna ocasión incluso. Pero ya el partido se había puesto ya tremendamente complicado y tremendamente feo. Entonces, bueno, yo me hubiera gustado ver a mi equipo con once, al Madrid con once, y como estábamos jugando los dos con el resultado que había. Posiblemente a lo mejor el Madrid le hubiera dado la vuelta al marcador. Pero vuelvo a repetir, creo que el partido hubiera sido mucho más bonito para todos. Para los aficionados del Madrid, para los aficionados del Rayo y para el fútbol en general. Paco, me gustaría preguntarle por Pablo Hernández. Había jugado de la banda en el enganche. ¿Cómo lo has visto? Bien, le he pedido disculpas porque, claro, al quedarnos con uno menos y luego con dos, alguien teníamos que cambiar. Y bueno, le ha tocado a él. Pero en los minutos que ha estado, creo que ha estado muy participativo. Creo que se ha metido muy bien por dentro, que era la idea que teníamos con él. Creo que es un jugador que nos tiene que dar muchas cosas. Y bueno, hoy lo hemos visto poquito tiempo, pero esperemos que en otros partidos pueda mantener ese nivel. ¿Listo? Feliz Navidad a todos, incluido el árbitro. Gracias.